Hola de nuevo voladoras y voladores, en este vídeo aprenderemos qué es la fuerza G y cómo prevenir sus efectos. Hola a todos, hoy hablaremos sobre las fuerzas G. ¿Qué es la fuerza G? Para empezar, la fuerza G no es una medida de fuerza, es una medida de aceleración. ¿Por qué es interesante saber esto? Porque la aceleración en nuestro cuerpo puede tener diferentes consecuencias. Entre ellas, visión túnel y un G-LOG. ¿Qué es un G-LOG? Un G-LOG es la pérdida de conciencia inducida por o debido a las fuerzas G, es la abreviación en inglés. ¿Qué podemos hacer para aguantar más la fuerza G y que no nos entre la visión túnel o el G-LOG o desmayo en castellano? O sea, primero veríamos la visión túnel, o sea, la vista se va estrechando y luego no ves nada, te quedas visión en negro y luego viene la pérdida de conocimiento. También es posible que pases directamente a la pérdida de conocimiento sin haber pasado por la visión túnel. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer? Hablando con un piloto de caza, me dijo que hay dos maniobras de entrenamiento que se pueden llevar a cabo. Se llama L1 y M1. La diferencia entre una y otra simplemente es que en una entra en juego la respiración y en otra no. La clave de estas maniobras es contraer todo el cuerpo, empezando desde las rodillas, los muslos, el abdomen y el pecho, todo lo que podamos, como si fuéramos a ir al baño. El problema es que cuando hacemos esto, por instinto, aguantamos la respiración. Y si aguantamos la respiración, al final terminaremos también perdiendo la conciencia por falta de oxígeno. Entonces, una de las maniobras es hacer todo esto, contraer, pero cuando tengamos que coger aire, hacerlo en el menor intervalo posible. Es como una tos seca, no lo voy a hacer porque es muy ridículo y se me escaparía la risa. Pero, digamos que tienes que coger y expulsar el aire en el menor intervalo de tiempo posible. Esa es la clave. Y, por supuesto, contraer todo lo que podáis, con fuerza, como si pusierais cara de enfadado o no, pues algo así. Para saber si estáis haciendo bien la maniobra, tenéis que sentir, después de haberlo hecho, una sensación un poco de mareo. Claro, porque estáis intentando que la sangre no se vaya de la parte de arriba. ¿Sabes? Con esa maniobra, cuando tú haces una barrena o espiral, pues debido a la aceleración centrífuga, la sangre se irá hacia abajo del cuerpo. Y eso es lo que estamos intentando evitar con esas maniobras. Hay que tener en cuenta que estas maniobras no son una píldora mágica para aguantar todas las ejes del mundo, sino que nos va a permitir, a lo mejor, ganar segundos para seguir conscientes y poder resolver el problema que tengamos o para seguir con nuestra barrena. Para esto, lo mejor es tener una buena condición física. Por tanto, la maniobra de barrena o espiral hay que practicarla con precaución para que no nos pase esto y acostumbrar al cuerpo poco a poco. Algo curioso es que hay muchos estudios sobre el efecto de la aceleración en el cuerpo, pero hay menos estudios sobre lo que se dice tirón. Si la aceleración es la tasa de cambio de la velocidad, el tirón es la tasa de cambio de la aceleración. Y esto está muchísimo menos investigado. Otra cosa a tener en cuenta es que ponerse unas medias de compresión o unos pantalones que aprieten bastante no va a servir. ¿Por qué? Porque el cuerpo enseguida se acostumbra y, por ejemplo, los trajes de los pilotos de caza tienen una especie de cámara de aire en la que en función de la aceleración se hinchan más o menos, pero es algo adaptativo y va cambiando en función de la aceleración. Por tanto, ponernos una media de compresión que siempre mantiene la misma presión fija no sirve. Algunas cosas curiosas son que, por ejemplo, cuando dosemos, sufrimos una fuerza G de unos 4,1 G, saltar de una silla aproximadamente unos 4, estornudar 2,9, cuando bajamos un escalón son 8,1 aproximadamente. Esto sí, durante un breve instante de tiempo. Una forma de calcular la fuerza G o esta aceleración es con una página web que os voy a dar. Simplemente, si no tenéis un acelerómetro, aunque en las GoPros actuales los acelerómetros vienen de serie, grabando con una cámara normal, si sabéis los grados que recorréis en un cierto tiempo, podéis averiguarlo. Os voy a dejar el enlace abajo para que lo calculéis. Yo os lo explico. Estos son 3,9 G, es decir, 3,9 la aceleración de la gravedad. De esta web lo más relevante que tenéis que saber es cambiar las unidades en vez de radianes por segundo a grados por segundo, que es una unidad que es más familiar para la mayoría. Bueno, pues espero que podáis calcularla bien. También hay que saber el radio de los coordinos de vuestro parapente, que eso vendrá en vuestra ficha técnica. Y nada, a seguir entrenando y a disfrutar. Y que la fuerza centrífuga os acompañe. Si sabemos el radio de nuestro cordino más alargado, luego pasará el tema del radio de giro. Si el radio de giro está sobre la vela, serán estos 7 metros o 6 metros, dependiendo de la vela. Pero si no, si es una espiral o es otra cosa, el radio estará en la mitad aproximadamente. Con lo cual, a ese radio del parapente tenéis que dividirlo por dos para hacer una aproximación. Tenéis que cronometrar cuánto tarda en dar 360 grados. Hay una serie de factores que os voy a dejar en la descripción, de las cuales hace que haya menor resistencia a las fuerzas G. Es decir, que llegues antes a la visión túnel o al G-lock.